Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número 3 de este modo carrera mager con el Atlético de Madrid Sé que os está gustando, os está encantando esta serie y vamos a seguir allá otro capítulo más Después de la cagada en el episodio anterior por no haber conseguido fichar a Tobin o incluso a ningún jugador Porque no conseguimos fichar a nadie, básicamente por mi culpa, porque no me di prisa Porque confié en el segundo entrenador y bueno, pero no pasa nada Tenemos plantilla y yo creo que podemos tirar hasta el mercado de invierno con los jugadores que tenemos Y bueno, ya en el mercado de invierno, como digo, pues ya nos reforzaremos con algún fichaje Seguro que uno o dos se vienen y ya podremos tirar para la segunda parte de la temporada Con la Champions, que viene no importa el y tal, pues con los nuevos fichajes Así que no pasa nada, no hay ningún problema, no hay de qué preocuparse Es una cagada, sí, podríamos haber visto a algún jugador nuevo en el equipo Pero bueno, no pasa nada Vamos a seguir con este capitulazo, que se viene un capitulazo Porque tenemos ahora el debut en Champions League Y tenemos aquí, de hecho, la rueda de prensa antes del partido contra el Bayern Leverkusen Y luego tenemos un par de partidos de Liga Santander Y luego se viene el derbi contra el Real Madrid para cerrar el episodio Así que no os podéis perder ni un minuto de este episodio Quedaros hasta el final porque seguro que va a ser increíble Vamos a decir que cualquier equipo puede ganar No vamos a meterle presión a nuestros jugadores Y tampoco vamos a desmeditar al otro equipo, al Bayern Leverkusen Porque tiene bastante buenos jugadores Es que afectará a los ánimos del Bayern Leverkusen Yo creo que no hay que fijarse en los números Los chicos tuvieron una actuación admirable Los ánimos son un aspecto estratégico Vamos a decir que los chicos tuvieron una actuación admirable Y es que sigue subiendo la moral del equipo Ahora mismo está bastante feliz Ya veis la barrita ahí arriba Está muy interesante esto Vamos a ver durante toda la temporada Si va a ser complicado mantenerlo feliz Claro, supongo que imagino que si vamos perdiendo partidos y tal Pues la moral también bajará Pero bueno, se puede arreglar supongo que con las ruedas de prensa y tal Se satisface la plantilla que tienes a tu disposición Bueno, tenemos todo lo que necesitamos Todas las posiciones están bien cubiertas Hemos construido un equipo ganador Vamos a decir que hemos construido un equipo ganador Y sigue subiendo Moral del equipo muy feliz Así que bueno, acabada la rueda de prensa Vamos a por el partido que viene Lo importante, partidazo de Champions Contra el Bayern Leverkusen Suena lindo de la Champions en el Wanda Metropolitana Y vemos el Bayern Leverkusen que ha fichado a Rodrigo Nos ha robado a Rodrigo Y me da mucha rabia Porque era un fichaje muy realista Y hubiese sido muy importante para el Atlético Para nosotros para esta temporada Pero no pasa nada A ver si lo podemos fichar en invierno Quizás también está complicado ficharlo Pero para la temporada que viene Quizás sea un refuerzo prioritario Prioritario, perdón Y muy importante Vamos allá Porque se viene el partidazo Con el himno de Champions de fondo Vamos allá Vamos a concentrarnos Vamos a poner los primeros tres puntos En casa En el Metropolitano Mira Diego Costa Mira ahí Que buena Vitolo Vitolo por la izquierda Mira Mira Diego Costa Estaba desmarcado Pero cuidado Le cae Y el tiro Que buena Pero buena parada No tenía ángulo No tenía ángulo Vitolo Tomás Muy buena Mira No la llevamos Mira, mira Saúl Que se la lleva Saúl Saúl atrás Que pena Ay Tomás Tomás La tiene Tomás Que parada Que parada Del portero del Bayern Leverkusen Que tiro de Tomás Que no iba nada mal Iba quizás un poco alto Pero yo creo que iba adentro Y muy buena parada Del portero Bueno, bueno, bueno Cuidado Velarabi por la izquierda Porque es muy rápido Velarabi Se va a quedar prácticamente Solo cuidado El pase Que buena El 9 del Bayern Leverkusen Que casi marca Y no puede ser esa pérdida No puede ser esa pérdida Qué bien Qué bien La sacamos Madre mía Cómo está el partido Minuto 33 Y casi nos marca El Bayern Leverkusen Vale, no, 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 no Puede ser Otra parada Otra parada O Black Otra parada O Black Ahora Rodrigo Claro, el nuevo es Rodrigo Obviamente, claro Casi nos marca antes Y qué parada Ahora de O Black Que muy buena jugada También del Bayern Leverkusen Nos está poniendo Las cosas Bastante complicadas Vale, venga Cuidado Cuidado Otra vez la pared Ahora Otra vez el centro Vale, la sacamos Estamos en peligro Estamos en peligro Está el partido Muy, muy interesante Y vamos Contraataque ahora Joe Félix Se la pasa Diego Costa Va a llegar Va a llegar Diego Costa El pase no es malo Vamos a decir que no es malo Vale, Diego Costa Muy bien Mira cómo se mete Joe Félix otra vez Joe Félix Madre mía Joe Félix atrás Ah, qué pena Lodi para Vitolo Vitolo que me desmarcaba a Lodi Ojo Lodi Lodi para Joe Félix Marca el 1-0 En el Metropolitano Qué jugadón Del Atlético de Madrid Muy bien Renan Lodi Cómo se mete Increíble Muy bien Así hay que jugar Y Joe Félix Que se desmarca muy bien Para encontrar el pase De Renan Lodi Y marcamos el 1-0 Minuto 60 Nos adelantamos En el marcador Qué partidazo Estamos viviendo En el Metropolitano Vale, ojo Ojo al Bayern Leverkusen Ojo al pase Madre mía Se va a quedar solo Ojo al pase Ahora Oblak Oblak Increíble Muy bien Porque se quedaba solo Creo que Diaby Creo que era Diaby Y madre mía Porque nos podría haber empatado En los últimos minutos Eh Última jugada del Bayern Leverkusen Eh Va a ser la última jugada Del Leverkusen Aunque si no se da prisa Va a pitar final del partido Y pita final Pita final del partido Nos llevamos la victoria Justita 1-0 Yo diría que nos hemos merecido Bueno Yo creo que lo justo Hubiese sido un empate Porque Bayern Leverkusen Ha jugado muy bien Y ha llegado a puerta Con ocasiones bastante Claro Sobre todo en la primera parte Pero conseguimos ese golito De Joao Félix Que nos da la victoria Una vez más Increíble Joao Félix Ya desde el principio de temporada Marcando la diferencia Y nos llevamos Los primeros 3 puntos De la Champions League Contra el Bayern Leverkusen Increíble partido Que hemos tenido Siguiente partido Contra El Celta Partido de la Liga Santander Que lo jugamos Lo simulamos Y se simula directamente Vaya goleada Del Atlético de Madrid 5-0 Dos goles de Joao Félix Dos goles de Lemar Tarjeta roja para Héctor Herrera Que se va expulsado Y otro gol también de Morata Yo pensaba que se iba a simular Bueno, por minuto a minuto Como puede ser normal Pero se ve que esto Lo han dejado así Esta vez Y no lo van a arreglar Bueno, yo espero que Lo rectifiquen esto Y lo pongan como antes Porque me gustaría verlo Minuto a minuto Y ver que pasa detenidamente Pero bueno Simulamos el partido Y goleamos 5-0 Con algunos suplentes Como veis Bueno, suplentes Ha jugado Mario Hermoso Ha jugado Héctor Herrera Ha jugado Tomás también Ha jugado Lemar Bueno Partido ahora Contra el Mallorca Equipo recién ascendido Pero jugamos de visitante Partido también complicado Y este es el once titular Que sacamos Con Costa en punta Félix Lemar en banda izquierda Saúl Marcos Llorente Y Coque Tripier Jiménez Mario Hermoso Y Renan Lodi Ya sabéis que No hay que Bueno, hay que ir a por la liga Es nuestro objetivo principal Y hay que aprovechar ahora Que nuestros rivales directos No No nos están persiguiendo directamente Porque le sacamos algunos puntos Luego veremos la clasificación General Detenidamente Porque antes Bueno, después de este partido Tenemos el partido Contra el Real Madrid Del Verbi Así que De momento vamos a intentar Centrarnos en este partido En conseguir los tres puntos Y distanciarnos aún más Si podemos De nuestros rivales directos Vamos allá Vamos allá Partidazo contra el Mallorca No sé Si este Si este estadio Perdón Está licenciado Porque por el nombre No me suena Y tiene pinta de ser Nombre de Típico equipo O sea Típico nombre de estadio De FIFA Aleatorio Pero Si que es verdad Que lo que es el estadio Me suena un poco Del Mallorca Pero también creo que es un poco Más grande No sé Estoy dudando un poco La verdad Yo creo que este No está licenciado Pero no lo tengo muy claro Estoy dudando Y me da mucha rabia No saberlo Pero bueno No pasa nada Vamos a jugar Contra el Mallorca Tres goles marcados Y catorce Nosotros llevamos Madre mía Que barbaridad Llevamos cinco jornadas Esta es la sexta Vamos a ver si conseguimos Los tres puntos Equipo Cuidado eh Peligroso Que no hay que fiarse De los recién ascendidos Y el Mallorca No tiene mal equipo Esta temporada Mira 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 Lemar Mira Lemar Que buen desmarque de Lemar Vamos sigue Lemar Sigue Lemar Sigue Lemar El centro Buscaba a Diego Costa Y iba muy buena Diego Félix Diego Félix para Diego Costa Mira mira Diego Costa Buscando a Diego Félix otra vez Vale Nuestra Saul Saul la va a pegar Uff Iba buena eh Bueno bueno eh Pues es bueno el pase No es fuera de juego Cuidado ahora Cuidado el centro del Mallorca Se queda solo Cuidado Trippier Muy bien Ay el despeje Madre mía Que se quedaba Para el jugador del Mallorca Ahí está Diego Félix Diego Costa Diego Costa para Diego Félix Vale seguimos Mira mira Diego Costa Mía como se desmarca Diego Costa Y ahí está el tiro Que parada Que parada del portero Nuestra Ay que ha pasado Que has hecho Diego Costa Que rabia tío Que rabia Vamos a cambiar a Marcos Llorente Por Tomás Venga va lo vamos a cambiar Vamos a probar con Tomás A ver si somos un poco más ofensivos Ojo el Mallorca Al centro del Mallorca No hay nadie No hay nadie Vale nuestra Esto está casi al final del partido Ya eh No hombre Esa pérdida Por favor Que cagada más monumental Renan Lodi la sacamos de ahí Venga 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 Última jugada para nosotros quizás Vale Diego Félix Diego Félix Vale toma Tomás sigue Sigue subiendo Tomás Pase para Coque Vamos sigue Vamos Coque Mira aquí el pase para Tomás Atrás para Saúl No que mal Que mala jugada Que mala jugada Y esto va a terminar Va a pitar final del partido Empatamos a cero Partido bastante aburrido Sin ocasiones Prácticamente hemos tenido Algunos nosotros Y ellos Alguna llegada Pero nada peligroso Bastante aburrido Cero cero en el marcador Un empate Bueno un puntito al menos Y ojo porque así está La clasificación ahora mismo En la Liga Santander Curioso porque el Betis va líder Con 15 puntos Uno más que nosotros Pero nosotros no hemos perdido Todavía ningún partido Solo 3 goles en contra 14 a favor Y tenemos al Madrid A 3 puntos por debajo Y nos enfrentamos ahora mismo a ellos Si nos ganan Pues nos empatarían Pero por lo demás No tenemos ni al Barcelona Que ha empezado también Bastante mal 2 victorias 3 empates Y una derrota 9 puntos solamente Le sacamos 5 todavía La verdad es algo ¿Ves? Porque también tenemos A la Real Sociedad Valencia y al Sevilla Ahí bastante atrás Al Atleti de Bilbao No sé Es algo que No me gusta Del todo Porque esto suele pasar Bastante en el FIFA No es del todo realista Diría yo Porque lo mal sería Que al menos Si que es posible Que alguno de los equipos Grandes Pues pinche Y no tenga Un buen inicio de liga Pero que todos O casi todos No estén arriba Pues es algo Que no me convence Del todo Pero bueno Seguimos ahí Es el inicio aún De temporada Solo 6 partidos jugados Vamos allá Este va a ser el 11 Titular Contra el Real Madrid Con Saúl y Coque En el centro del campo Y Llamar Por banda derecha Y Vitolo Banda izquierda Vamos a confiar así Para ver si con Saúl y Coque Podemos tener más la pelota En el centro del campo Podríamos haber metido también A Marcos Llorente Pero bueno He decidido apostar Por Saúl y Coque En el centro Y Llamar y Vitolo En bandas Por lo demás Joao Félix y Costa Y la defensa diría yo Que titular Vamos a apostar bastante Por Mario Hermoso Creo yo Vamos a jugar el partido En el Wanda Metropolitano Contra el Real Madrid Vamos a ver Que 11 sacan ellos Aquí vemos la comparación 5 goles En los últimos 3 partidos De Joao Félix Igual que Eden Hazard La estría del equipo Del Real Madrid Obviamente Y vamos a ver Porque supongo que juega Eden Hazard Como titular Vamos a verlo Ahí está Eden Hazard De hecho Con Bale Que también es titular Quiero ver la alineación Completa Vemos a Benzema Courtois Vemos a Carvajal Creo que se es militado Con Varane Uff Y supongo que el otro El negrito Debe ser Mendy Así que Imaginemos que Esa es la La alineación titular Del Real Madrid Vamos a ver También el centro del campo Quiero saber Quien juega Porque creo que es bastante importante Ahí vemos Nuestra plantilla Espero que no salte Copierre Por estos marcadores De la Liga Santander Espero Y lo deseo Y vamos a ver ahora El del Real Madrid Porque seguro que vosotros También queréis saberlo Tibur Curtoa En la portería Con Mendy, Varane Militao Y Carvajal Como habíamos dicho Luego en el centro del campo Tenemos a Kroos Casemiro Y Modric Ojo porque Plantilla Bastante típica Y muy buena Bueno Muy buena Muy buena delantera También el Madrid Equipo Creo que muy parecido Al que jugó el otro día En Champions Que perdieron contra el PSG De hecho Creo que es el mismo 11 Si no me equivoco Que jugaron El otro Bueno Excepto Modric Excepto Modric Es el mismo 11 Y ojo porque la primera jugada Se viene Ojo Ojo yo a Félix Que la pica Ahí no ha acertado Con esa picada Para meterse la Tibur Curtoa Bueno bueno Comienza el clásico Perdón El derbi Y vamos a tope Vamos a por los 3 puntos Bueno 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 El pase para Benzema Cuidado Curtoa Ay Curtoa Black madre mía Que lío llevo encima Menos mal Porque le ha dado el palo Increíble El pase Y que buena definición También Y ojo eh Oscovitolo ahora Por banda izquierda Carvajal está en muy mala forma También como en la vida real Yo a Félix Yo a Félix El pase para Diego Costa Es malo Ah Mira Leomar Que bien se desmarca Leomar Ahí la tenemos Leomar Leomar El pase de la muerte Diego Costa Gol 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 En el campo En el metropolitano Perdón En nuestra casa Que golazo Vámonos 1-0 Centro de Casardes Bueno Y ojo El rechazo De Casemiro Creo que era La manda afuera Uff Que peligro eh Centro de Bale Vale Nuestra Cuidado El rechace Cross No 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 me lo puedo creer Que suerte Y que bien Y que bien Atento ahí Varane Que la mete De cabeza Madre mía Nos empata El Real Madrid En este corner Han tenido un poco De suerte Han tenido un poco De suerte Pero bueno Nos meten El 1-1 Ahí vemos La poca afición Del Real Madrid En el metropolitano Y vemos la repetición Porque remata Cross de cabeza Le cae a Varane Que no sabe como La empuja Pero madre mía Lo hace perfecto Y mete El 1-1 Pues ojo eh Jola el contraataque Del Madrid Veis por la banda derecha Cuidado que corre mucho Y Renan Lodi Le va a costar pillarle Pero ojo Black Buena No Se despeje Muy bien Muy bien Lemar Como se va de Mendy Mendy Muy buena El pase para Diego Costa No es fuera de juego Mira Diego Costa Joe Félix Joe Félix la mete Gol 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 Que gran jugada Muy bien Lemar Como ha dejado sentado A Mendy Y buen pase para Diego Costa Y luego Diego Costa Es que vea Joe Félix Y Joe Félix es una maravilla De jugador Es una maravilla De jugador Joe Félix Como se desmarca Como busca el gol Y muy buena definición Que no puede parar Tibu Courtois Muy buena Mira, mira, mira Joe Félix Mira Joe Félix Madre mía Que se la ha jugado Tierra desde fuera del área Es muy buena parada Ahora de Courtois Vamos a hacer un cambio Vamos a meter a Tomas Party Por Saul Venga Vamos a meter más músculo En el centro del campo Nos vamos a llevar la victoria Nos vamos a llevar la victoria Muy buena recuperación Ahora de Héctor Herrera Y ahí tenemos la victoria Tenemos la victoria En el derbi En el Wanda Metropolitano Le hemos ganado al Madrid Diego Costa Última jugada Pero ya está La aguantamos Tomas Party El pase atrás para Lemar Lemar Bueno, la recupera el Madrid Pero esto es pita final del partido Nos llevamos los tres putos Contra el Real Madrid Y nos distanciamos a seis Por encima de ellos Increíble Muy buena victoria Partido complicado Porque han llegado Eden Hazard Ha tenido mucho peligro También Bale Sí que es verdad Que Benzema ha estado Bastante desaparecido Pero hemos defendido Bastante bien Y en el ataque Pues hemos hecho Muy buenas jugadas Y nos hemos conseguido Llevar la victoria Increíble Partido Increíble Derby Dos a uno Tres puntos Así queda la clasificación Ahora mismo Después del partido Contra el Real Madrid Sumamos tres puntos más Pero el Betis Está bastante imparable Solo ha perdido un partido Pero todo lo demás Los está ganando Y seguimos un punto Por debajo de ellos Pero yo creo que podemos optar Al título de Liga Supongo que el Barcelona Va a ir remontando Incluso el Madrid También irá remontando A pesar de que Han empezado bastante mal Pero bueno Estamos a cinco puntos Por encima del Barcelona Y a seis Del Real Madrid Que son los rivales más directos El Valencia Está bastante atrás El Sevilla también Así que yo creo que Por eso no habría que Preocuparse Hay que preocuparse más Del Barcelona Y del Madrid Y bueno De momento Del Betis incluso Así que no sabemos Si va a seguir Con esta racha El Betis Pero de momento Ahí va Líderes Y en el siguiente episodio Tenemos también Partidazos Porque tenemos A la Juventus De Cristiano Ronaldo Que ya sabéis Que aquí se llama Pie Montecalcio En el FIFA En esta temporada Bueno en este año En el FIFA 20 Porque bueno Por las licencias Y demás Del PES Bueno en fin Ya lo debéis de saber Pero bueno Tenemos partido Contra la Juventus De Champions Partido luego De Liga Santa Contra el Valladolid Así que cuidado Con este partido Porque jugamos además De visitante Y puede ser peligroso Y luego tenemos Partidazo Contra el Valencia En el Metropolitano También Partido muy importante Y luego ya Pues como veis Más partidos De Champions League Contra el Lokomotiv Atleti Y Bilbao A la vez O sea Se vienen meses Muy increíbles Porque luego también Sevilla Más Champions Barcelona O sea Que se vienen Episodios muy increíbles Yo creo que casi todos Los episodios Incluso todos Van a ser Muy importantes Y bastante épicos Con algunos partidos Que se vienen Así que espero Que os haya gustado El episodio Espero que dejéis gusto El like Que comentéis Que compartáis el vídeo Que os suscribáis Madre mía No sé ni hablar Os suscribáis a todos Los nuevos Para que sigáis Viendo esta serie Esta increíble serie De todos los episodios Y nos vemos nosotros En el siguiente episodio Muchas gracias a todos Y hasta luego Adiós Adiós